O sea, como que durante toda mi vida, toda la gente, o sea, lo que yo he escuchado más en la vida es que me han dicho, es que tienes que enfocarte, es que tienes que enfocarte, pero la verdad es que yo soy mucho de hacer, o sea, mi mente es muy así, o sea, estoy, estoy todo el tiempo pensando cosas, soy muy activa mentalmente, entonces me aburro muy rápido. Entonces, la verdad es que gracias a eso también he descubierto, o sea, como que siento que está bueno ver de qué manera alguna cosa te puede afectar o beneficiar, y yo el hecho de que sea tan curiosa y tan así, ha hecho que haga muchas cosas y que me haya vuelto buena en muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que me ha hecho ser mil usos es como la curiosidad y estas ganas y estas, pues no sé, pues de que me aburro muy rápido, entonces necesito como, a ver, a ver, ¿y cómo se hace eso? A ver. O sea, desde chiquita, o sea, tengo un alma muy curiosa, entonces me gusta mucho experimentar y ver y aventarme y así, o sea, me acuerdo que de chiquita abría las películas de mi mamá o sus cámaras, así yo iba por los, este, desatornilladores, ¿sabes? Los armadores. Sí. Y mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, es que tengo que saber cómo funciona. Fíjate que padre todo lo que tú mencionas, y por ejemplo, ¿sabías tú que nada más el 2% del porcentaje del mundo solamente pueden hacer multitasking? Eso, lo que tú sabes, de mil usos, solamente el 2%, yo te puedo decir que, basado en lo que yo veo y lo que he estudiado un poquito de ti, yo podría decir que sí realmente tú estás entre ese 2%, el modo en que te comunicas, el modo en que te mueves y el modo en que, pues ahora sí, como lo dices, ¿no? Esa creatividad. Tengo una pregunta acerca de esa creatividad. Algunas, yo también soy bien creativo y a veces no me puedo estar quieto, o sea, estoy aquí y tengo que estar, pero a veces esa creatividad te, te ha metido en problemas. Claro, pues sí, yo creo que todo tiene su, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, y la verdad es que la creatividad luego te mete en problemas, pero contigo mismo, o sea, las voces de tu cabeza, ya sabes, te pones bien creativo, dando cosas horribles, o sea, no, y que estás. O sea, esto, 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 esto.